Chulada Nacho Por el gran dramaturgo chimalhuaquense Kevin Debrayan Acompáñenme a ver La sopa no tiene jitomate Lo bueno que fui temprano a comprar todo para la comida Para mis amados Luis Miguel y mi pequeño Pablo Tomás Pero le gusta que le digan Pablito Vamos a sacar todo para hacer la comida No, 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 no Olvida el jitomate, no No, y ahora es el momento más importante para una mujer en su vida Tomaré la decisión de hacer la sopa Pero sin jitomate No, no ¿Cómo dice? Mi amor No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Yo vine por mi sopa Hola mi amor Ya llegaste Ya llegaste No, soy un holograma No te la creas, ¿verdad? Ha pasado algo terrible Luis Miguel No me digas Algo 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 Que jamás me vas a poder perdonar No me digas Chiqui Baby Sí Que volviste a dejarle rayita de canela a mi calzón blanco con sentido de la suerte No, eso no Algo peor ¿Algo peor? Sí No me digas que volvió a venir el del agua Y te metió el garrafón hasta adentro No, eso tampoco Y no era el del agua Era el de salchichonería Algo 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 peor Imperdonable Luis Miguel No me digas que vive tu mami a quedarse el fin de semana No te preocupes Baby No Estaba acostumbrado No, no, no 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 ¿Qué puede ser más grave que todo eso? ¿Cómo dice? La sopa La sopa ¿Qué pasa? La sopa no tiene jitomate ¡No! ¡Mi pierna, papá! ¡No! ¡Ahora voy a ser el rey de las boletas! Te puedo perdonar todo, chule Menos que la sopa no tenga jitomate Deja nosotros, somos adultos grandes Pero Pablito Pablito ¿Cómo le diremos a Pablito? Se lo vamos a tener que decir Por debajo de la mesa ¿Qué vamos a hacer? ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Hola, Pablito! 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 ¿Cómo te fue, mi pequeño Pablito? ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien ¡Ay, me pude bien! Díjale, como sabía que iba a saborear esa rica, rica sopa que hace con jitomate Hice todas mis tareas de la escuela Para saborear esa rica sopa que hace con jitomate, mami ¡Pablito! ¡Sí! Tengo algo importante que decirte ¡Venga! Se lo diré yo Acércate Quiero decirte algo ¿Qué pasa? Que quizá no esperes ¿Qué papá te dirá? Doloroso tal vez Yo no puedo Pablito ¿Qué? Ya tienes siete años Estás en la edad de que hablemos De hombre a hombre ¿Qué? 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 ¿Te vas a enseñar el celular que estabas viendo el otro día con las viejas encueradas? Eh, no, no, no Tranquila, tranquila, chule ¿Cuál es viejo? Tranquila, chule Lo importante es Pablito en este momento No, Pablito Tengo que hablarte cosas de hombre a hombre ¡Ah, sí! Me vas a enseñar a chifrar como le chifras a las vecinas ¡Shh! ¿Por qué le ando chifrando a las vecinas? No, no, no Tranquila, mi amor No, no, no Lo importante es Pablito en este momento Mejor yo te explico, Pablito ¡Ah, ya sé, ya sé! Ahora me vas a explicar por qué le estabas dando respiración de boca a boca al del agua cuando se desmayó ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí, sí No, 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 mi amor, tranquilo, tranquilo Lo primero es Pablito Primero Pablito Ok No, Pablito Algo peor ¿Algo peor? ¡Ah! Entonces, ¿qué? Algo peor ya es... Dígamelo Estoy... Estoy espantado Díselo, chulis, mi hija ¿Qué pasa? Yo no puedo ¡Mi mariachi! Te lo voy a decir, Pablito Como sea, ya tienes siete años Ya puedes resistir este tipo de noticias De tragedias Pablito La sopa que hizo tu mamá el día de hoy No tiene jitomate ¡Ah! ¡Perdóname, Pabierto! ¡Ah! 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 ¡Perdóname, Pablito! ¡Perdóname, Poblito! ¡Ya está hablando! ¡Tranjilo! ¡Oh! ¡Perdóname! ¡Pablito, tienes que ser fuerte, Pablito! ¡Oh! ¡Me viene más force a linca a ti! ¡Tienes que ser fuerte! ¡No! ¡Ah! ¡Ajabra! ¡Pablito! 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 Se está... Se está atragantando ¡Se está atragantando! ¡Pablito! ¿Cómo dice? No me hables. No me hables. Perdóname, Pablito. Perdóname. Perdón. Perdón. No. No. ¿Qué hago, por favor, Pablito? Te voy a... Perdóname, Pablito. Te voy a ir a perdonar que me hayas disfrazado de hurón. Cuando todos llevaban ese disfraz, así me quedaba el disfraz. O cuando separaste mis tortas con sardinas y apesté todo el salón. Perdóname, Pablito. Perdóname. Perdóname. No, 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 no. No, 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 no. Perdóname. No te rías. No te rías. ¿Cómo dice? No, estoy riendo, estoy llorando. No. Perdóname. Acávate con mi inocencia. No, no. Su corazón, mira. No quería. Carlos se pegué. No quería. Resiste, hijo, resiste. Perdóname. Es que yo aguanto. Pero mi hermano, ¿cómo voy a aguantar, Pablito? No es culpa de tu mamá. La culpa la asumiremos todos como familia que somos. Sí, vengo llegando de una audición. Ahí viene el estando. ¿Ya parece que te marco ahorita? Me fue muy bien. Me fue muy bien. Sí, sí. Mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Los noto un poco desorientados. ¿Qué pasa? Dile tú, Luis Miguel. Ya no puedo. Déjeme. Yo como hombre de familia se lo voy a decir. ¿Cómo dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Mira. Sabemos que tú como estando, pero has pasado hambre, has pasado angustia, has frío. Sabemos que no ganas lo suficiente para comer. Yo no sé, apenas estoy empezando. Sí, hijo. Como todos. Pero la noticia de hoy es... Se la voy a decir porque soy el hombre de la casa. Papá. ¿Cómo dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú puedes sufrir, papá. Y tú, tú cállate. Mamá. Perdón. Yo se lo diré. ¿Qué pasa? Yo se lo diré. Perdón. Hermano. Tú haces este andopero y como dice mi padre, has sufrido mucho. Mucho. Sin meter gente. Teniendo hambre frío. Sin que te aplaudan. ¿Cómo? Hermano. Quítate. La sopa. Se ha vuelto tu nombre. La sopa no tiene jitomate. No. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero no. Yo soy el sandopero y me va a re bien. ¿Te acuerdas un chiste? ¿Te acuerdas un chiste? Sí. Bueno. ¿Cómo dice? Hay buen chicle caminando. Hay buen chicle caminando. Que se cae y que se pega. ¡Hola, mamá! ¡Jitomates! ¡Jitomates! ¡Se los dije! ¡Aquí está la solución! ¡Aquí están los jitomates! ¡Nos ha salvado! ¡Hermandito! ¡Hermano! ¡Mamá! ¡Alejandro, no es Miguel! ¡Los jitomates! Aquí están. Estamos atentos de ti. ¡Lo sabía! El inútil de la familia nos ha salvado. Ahora somos una familia que no le faltará el jitomate. ¡Alejandro que no le faltará! ¡iami que ha salvado! ¡Alejandro que no le faltará! ¡Manu... ¡Alejandro que no le faltará! ¡Alejandro que no le faltará! ¡Suscríbete al canal! 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 Es el papá, es el papá, ¿eh? Pero manda estrellitas, vamos a estar perdiendo. Estrellitas, bueno, yo le ando rimando el corazón a su hija. No, no, yo no, el Alberto. Yo no tengo novia, venga. Me pega la panchita. Para Miguel Ángel Ruiz, muchos saludos. Margarita Juárez, muchos saludos. Para Tomás Díaz, saludos de Nizalazcala. Rogelio Sánchez desde Azcapo. Azcapo, salvo. Azcapo, así lo puse. Así, sí. Para Aguayo Martínez, saludos desde Nicaragua. Para Alma Contreras. Aguayo Martínez, así. Aguayo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Para Fernando Castañeda, saludos desde El Paso, Texas. El Paso, Texas es... Las Texas... Sí, estuvo bonito. Saludos a Chuponcito desde Nayarit, desde Marvin Arce, Jesús Rodríguez. Muchos saludos. Para Alma Contreras, 75 estrellas. Muchísimas gracias. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Para Ángel Torres, saludos desde Puerto Rico. Estrella de la mañana, Metatronic Real. Dice saludos, hermosa. Muchos saludos. Para Marcial González, muchos saludos. Para José Ángel Pérez, que le envió 75 estrellas. Muchísimas gracias. ¡Vamos! 75. 75 estrellas. Para Carmen Cariñosita, saludos desde Nueva York. ¡Ay, no! Así se ponen sus nombres. Yo los llamo así. Carmen Cariñosita, yo... ¿Cómo? ¿Supón Cariñosito? Parezco... Bueno, de oso. Osito Cariñosita. Ay, qué tiendo. Bueno, sígueme. Para Brandon García, 75 estrellas. Para David Salvador, muchos saludos. Para Rogelio Veloz, 75 estrellas. ¡Ay, es que tiene que ser! Rogelio Veloz, 75 estrellas. 75. Para Gerardo Traclazo, saludos desde Tepatrilán. ¿Está listo? Traclazo. ¿Qué pasó? Me dio un traclazo. Venga. Ay, chupón. Para Laser Chero, muchos saludos. Para Gabriel Domínguez, desde Dallas, Texas. Acaba de enviar 50 estrellas. ¿Vos nunca has ido a Dallas? No. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice Dalberto. ¡Uh! ¡Uh! Venga. Para Israel Maya, dice saludos para tu hermana, el más picioso. Saludos, hermano. Te amo. Para César Macía, dice saludos desde Tijuana. Papito Varona, saludos desde Ecuador. Ecuador. Para Eric Hernández, saluda a mi hermana Alma Marcela Gozo Hernández. ¡Sí, sí, sí, sí! El primero del año. Yo pensé que era tu mamá, porque se llama Marcela. Sí. Y yo dije, no, es tu mamá. Y mi cuñada se llama Alma. Alma Marcela Gozo... Hernández. Hernández Lagosas. ¡Equí es que te pegaron! ¡Venga! Para Estrella de la Mañana, mi Tratronic Real acaba de enviar 75 estrellas. ¡Oh, hermano! ¡Vámonos, ya, chamuna, marcaria! Para Yuren y Zenón, dice saludos a la meserita y a Mateo. Para Heriberto Herrera, 75 estrellas, muchísimas gracias. Para Margarita Juárez Álvarez, Oliver Vázquez Juárez, le manda muchos saludos. Para Domi Raúl Alonso, saludos para su primo Abel Sandoval. Para Gemma Arauz, desde Nicaragua, muchos saludos. ¡Pero de Nicaragua! Para Mago Morales Martínez, saludos desde Morelos y ya. ¡Ah! ¿Está bueno ese apellido y ya? No. ¡Venga! Ya no los voy a leer. Para Alexander López Vázquez, saludos desde Guadalajara. A ver, ¿qué te escribieron? ¿Qué te escribieron? ¿De qué? El que no quisiste decir. Ya se subió. Para Suspiro Zúñiga, saludos Chuponcito desde Irapuato, Guanajuato. Suspiro de Irapuato, Guanajuato. Para David Reguerrero, dice que muchos saludos. ¡Me encantó cómo habla de... ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Me traves! De gravata de... Ella te mandó emojis de huevitos. ¡Ah! ¿Así? Bueno, ya. De huevitos cocidos. Para Diego Meliola, saludos desde Santo Domingo. ¿Los huevos cocidos? ¿No? ¿Sabes cuáles son los huevos cocidos? No, no sé cuáles son. Vamos a leer los últimos saluditos. Para Rogelio Maya, 50 estrellas. ¡Para Manodacio! ¡Para Manodacio! Para Juan Luna, saludos a Rosa Mecacho. ¡Vámonos! ¡A lo tuyo! ¡A lo tuyo! ¡A lo tuyo! ¡Venga! Para César Segura, saludos desde Costa Rica Para Zahid González, saludos desde Tepayor Tepayor, está bueno eso Para Jaime Sánchez, 75 estrellas, muchas gracias ¡Ay, ay, 75! Para Juanito Caminante, desde Huehuetoca, muchos saludos Huehuetoca, huehue, ahí está el gobierno Huehuetoca Huevo, tocas, huevo, tocas ¡Ay, tantita, tantita! ¡Venga! Para Manuel Torres Jiménez, saludos desde Cholulita 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 La Bella Puebla ¡Ay, claro! Saludos con mucho cariño Para Cristian Hernández, desde Ixtapaluca, muchos saludos Muchos saludos Para Brian Olivares, muchos saludos Para Iroch Vidal, muchos saludos desde Ixtapa Para Mauricio Valderrama Muchos saludos desde León, Guanajuato Para Agustín González, 200 estrellas ¡Eso es tener dinero, eso es tener dinero! Pero no es que mandan sus 75 estrellas Se las regresamos, se las regresamos Bueno, no, ¿verdad? No, no, mejor Siga mandando, la gente linda Vamos con los últimos ¡Aviéntate otros tres y ya! Otros tres Para Humberto Tapia, muchos saludos Humberto Tapia Son para ahí Porque sí, ya sabes, los de Cholulita Ya lo conocemos ¡Ay, sus ojotes! Ya vieron, ya vieron Gente, si ustedes conocían el de la gama A3 ¿Cómo lo hace así cuando te sirve? Tiene esta tarjeta de lealtad de allá de Toluca Bien que lo sabes Sí también, ¿eh? ¡Qué correa! Bueno, gente, exactamente Ya son todos, ¿verdad? Ya son todos los chuponcitos Muy bien, este, pues ya, aplausos Y sigan mandando ¡Bravo, bravo! Oye, pero que no corten, ¿no? Ustedes sigan mandando ahorita Sigan mandando su mensaje como sea Traten de controlársela Pues es lo chistoso Pero como está bien sonjita Pues ni se la sabe ¿Sí? Entonces, sigan mandando sus mensajes Y pues ya llegó el momento Ya llegó el momento Súbete para que te reciban Súbete para que te reciban Igual Como que si no hubiera pasado nada Es que Hoy estábamos a ver algo nuevo ¡Qué gran, gente linda! Casi ni se dieron cuenta, ¿verdad? ¡Ah, cómo será eso ya! Pero bueno Gente linda Hoy tenemos como invitada Como invitada, pues, este A esta gran actriz A gran actriz Primera actriz Modelo Este ¿Eh? ¿Vidente? Vidente Vidente Cantante Cantante Maneja marioneta Fitness 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 Este Empresaria Empresaria Y ya, este Ya Comediante Y los domingos Vende virria Aquí afuera Y este Pues ya Es momento de presentar Este Con ustedes Ah, no Pero la meserita La presentamos como la meserita Con ustedes nuevamente De invitada aquí, este Como conductora La meserita Aplausos Aplausos Fue uno de mis propósitos De Año Nuevo ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Híjole! ¡Sí! ¡No, pero la caliza así! ¡Hombre! ¡Enrózcate! ¡Enrózcate! ¡La quieres! ¡Pero en Pachuca! ¡En Pachuca! ¡Selente! ¡Te queremos! ¡Allá en Pachuca! ¡Selente! ¡La banda te saludo! ¡Vamos! ¡Te vamos a cambiar! ¡Besos! ¡Sí! ¡Selente yo te mandé a dar eso! ¡No! ¡No, sí, sí! ¡No! ¡Te queremos! Y queremos que te recuperes, amiga Este... ¡Dios te bendiga! ¡Híjole! ¡Fue su último programa! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Año Nuevo! ¡Conductora Nueva! ¡Exacto! ¡Híjole! ¡No se cuidó! ¡No se cuidó! ¡No es cierto! ¡Está trabajando! ¡Está trabajando! ¡Está trabajando! ¡Y es este... ¡Es obvio! Pues que la vamos a correr! ¡Ah! ¡Ahorita ya! ¡Sieben preocupada! ¡Si se estamos recuperando ahorita! ¡Eh! ¡Eh! ¡No llego! Bueno, ¿qué nos traes este... Ah, pues... ¿Hoy qué nos traes? ¿Un chiste? ¿Algo? ¿Algo? ¡Híjole! Yo no les puedo contar entre melón y melames porque si ni le entiendo los albures, menos eso. ¡Sí! ¡Cuéntate uno! ¡Cuéntate uno! ¡Cuéntate uno! ¡Un chiste! ¡Híjole! Solamente me sé el del burrito. ¡Pues cuéntatelo otra vez! ¡Cuéntatelo! ¡Es malineño! No, no importa. No importa, no importa. Bueno, ¿qué pasa si le pongo una sábana a un burrito? ¿Qué pasa? Yo tengo. ¿Qué obtienes? Un burrito sabanero. ¡Ah! ¡Híjole! ¡Todo bonito! ¡Todo bonito! ¡Todo bonito! ¡Mercerita! ¡Mercerita! Este programa sí va a ser apto para todos los niños. ¡Ahí va un chiste, un chiste, un chiste, un chiste, va! Este era un loquito, estaba uno loquito, es uno loquito, ¿no? Y entra un señor ahí al manicomio, ¿no? Y va viendo a todos, ¿no? Y ve a uno que estaba ahí, estaba ahí, y le preguntan, este, a los loquidos, oye, ¿y estos qué hacen, no? Pues, este está loquito, este está más loquito, y este está súper loquito. ¿Y aquel? Pues, no, aquel sí es listo, aquel sí es listo. ¡Ahí, a poco sí es muy listo! A ver, va, y le van y le preguntan, a ver, oye tú, este, Bonnie, Bonnie se llama Bonnie, 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 entonces, así, música de que va caminando hacia los loquitos. Pero aquí no está lleno, ¿eh? Llega, ¿no? Llega, ¿no? Llega, abre la puerta, abre la puerta, porque estaba adentro el loquito. Sí, sí, abre la puerta. Se le cayó todo el día. La vuelve a cerrar, la vuelve a cerrar. Le voy a echar aceite para que no salga el... Es que el aceite entraba así como... Se le picaba. Bueno, el aceite que estaba loquito le dice, a ver, loquito, ese es lo que tiene ese más listo, le dice, ojo, a ver, loquito, 2 más 2, 4, ay, caray, 80 más 5, 85, 80 por 2, 160. Ah, caray, no, todo es así, y todo Bonnie, todo loquito, Bonnie, 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 Bonnie. Y empezó a hacer la cuenta así, ¿la contestó? La contestó. A ver, a ver... Se cumplió sin favor. Apúntame rápido. Bueno, son 72 más, ¿eh? 152, ya rápido. 152. Y le dice, a caray, ¿y dónde te aprendiste todo? Aquí en la cola, aquí en la cola. Bueno mi gente, pues ya es momento Pues ya te toca Presentar a nuestros invitados Pues esta noche nos acompaña una agrupación Comandada por Abel Sandoval que a partir de 1989 comenzó con esta gran aventura Ha logrado junto con su Agrupación Los Vientos Colocarse en los primeros lugares de popularidad A nivel de los buquis O los temerarios Por mencionar algunos Y esta noche nos pondrán a bailar con grandes éxitos Completamente en vivo Recibamos con un fuerte aplauso a Abel Sandoval Y Los Vientos ¡Aplausos! ¡Wow! Bienvenidos, toman a Ciento Muchas gracias Chicosito, muchas gracias A Abel Sandoval Y Los Lentos No, perdón, Y Los Vientos Y Los Vientos, sí, sí No, aquí son los músicos y los lentos allá Bienvenidos amigos, bienvenidos Muchas gracias Chicosito, muchas gracias Híjole Un placer Qué gusto vernos, ya me quitaron mi, este Yo siempre, este, nosotros siempre recibimos a nuestros invitados con mucho cariño Porque se lo merecen, por su trayectoria, por su talento, por todo lo que hacen, ¿verdad amiga? Así es, ¿y qué te parece Chuponcito? Si para empezar el programa nos invitamos a que nos toquen de una vez ¡Y una vez! 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 ¡Ya, y una vez! ¡Aplausos! ¡Y una vez! ¡Y una vez! ¡Y una vez! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Wow! ¡Esta canción! ¡Híjole! ¡Qué bonita canción! ¡Ese par de anillos! ¡Con nuestros nombres lavados! ¡Ay! ¡Ese par de anillos! Aunque no lo crean, yo soy fan de esa canción. Es una canción clásica, Dios mío. Es cover, cover. Creo que te has ven casado con ella, con esa canción, ¿no? Yo tengo siete años, pero el Alberto... No sé qué. Chuponcito, déjame decirte que también yo soy tu fan. Y que tienes muchos admiradores por allá, para el Bajío, nuestra tierra, Guanajuato. Allá en Irapuato, por allá. Gracias, muchas gracias. Muchos seguidores por ahí en Irapuato. Decimos que nos hayas invitado a tu programa. Estamos, por así que se dice, halagados con esto de estar aquí contigo, con toda tu gente, todo tu cuerpo de, ¿cómo se llama? Pues que está contigo. ¿Qué trabajo contigo? En la producción que... Me puse nervioso, disculpa, me puse nervioso. No se preocupa, aquí todos, aquí todos. Y más cuando tenemos el ventilador con este frío, ¿qué hacen? Híjole, yo tengo mi bobi lleno. Que por cierto, déjame mandarle un saludo de parte tuya y de parte de nosotros a todo el estado de Guanajuato, que te quieren mucho. Yo soy toda la República Mexicana. Mira, yo sé que es toda la República Mexicana y todos te quieren mucho, pero me encargaron mucho de Guanajuato, que les mandamos muchos saludos por allá, a Salamanca, a Irapuato, a Basolo, a León, a todos. Les mandamos saludos afectuosos de parte de Belsandoval, Los Vientos y Chuponcito ahora esta noche. Ahí donde le están diciendo ahí, eh, usted va a donde están diciendo ahí, ahorita ya están todos. Es que están todos ahí, nomás. ¿Qué te parece Chuponcito si les invitamos unas bebidas? ¡Vámonos, híjole! ¡Otra vez de tu querida! ¡Ay, Dios! ¡El meseíto! ¡Híjole! ¿Esta es mía? ¡Híjole! ¡Ay! ¿Ya cambiaron? ¿Qué por qué? ¿Ahora son esto? Son las esferas. Son las que sobraron. Las esferas que sobraron. Son las esferas que sobraron. Son las esferas que sobraron. Michis y Mojitos. Michis y Mojitos, los peligrosos. Híjole, nuestros amigos, los originales, no se dejen llevar por invitaciones. Estos son Michis y Mojitos. Chequen nada más, por favor. Hoy me hicieron una piña colada. ¿Es nueva? Piña colada, híjole. ¡Caramba! Pero sí hay más, por si no la terminamos. Ya vayan preparándote, está riquísimo. Piña colada, híjole. Michis y Mojitos, los originales, que siempre, todos los programas nos acompañan, ¿verdad? Así es, Chuponcito. ¿Qué te parece si empezamos con la bonita entrevista? ¡Ah, caray! Siento que está así de gaña, ¿eh? Está así de gaña, así como que, vámonos con esto, vámonos con esto. Sí, sí, es último día, entonces hay que darle espacio. Mi próximo propósito es ya sentarme ahí. ¡Ah, monos! Híjole, híjole. Bueno, bueno. Estás muy chiquito todavía, eh. No, no, nada. Exactamente, amigos. Pero... Perdón. No, en ese lugar. Este programa es para ustedes. Este programa es para ustedes. Y yo voy a empezar. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Quién me lo exige? La producción y la gente, sus admiradores, sus seguidores lo quieren saber. ¿Cómo surge esta grandiosa agrupación? ¿Cómo surge? Ok. Bueno, surge que en los años, en los noventas, por allí, entré a una agrupación que se llama Viento y Sol, un agrupo ya de renombre de hace ya buen dato, que por cierto les mando saludos y un abrazo para tenerle parte de Abel Sandoval, en los vientos. Ahora ya, después pasa que los de Banda Magui me invitaron a formar parte también de la banda, ¿no? Y ahí estuvimos tres años, pues, trabajando con Banda Magui. Después me salí de Banda Magui y hice el proyecto, ahora es que este es Abel Sandoval y los vientos. Y gracias a Dios, tenemos ya 12 años trabajando juntos y nos ha ido de maravilla, gracias a Dios. Bueno, de no ser por lo de la pandemia, la pandemia nos paró un poquito, pero yo creo que fue a todos, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Esperemos en Dios que ya todo esto termine, porque la verdad es un caos. Va a pasar. Nomás empieza a haber poquito de pandemia y la verdad es algo muy triste, causa muchos problemas, ¿no? En los bolsillos. Causa muchos problemas, tanto en los bolsillos, en la salud, y en la salud y en todo, la verdad, sí. En muchas áreas de la vida. Así es. Pero vamos cuidándonos, gente linda, cuidándonos, vamos a salir de esto. Y todo con su precaución aquí, si se fijan en la producción, tienen su cubrebocas aquí nosotros, porque ya nos vacunamos y aparte nos cuidamos. Pero hagamos las cosas bien para que esto salga rápido y los que vivimos, los que vivimos de esto, pues sigamos trabajando. Y no nada más nosotros, los restaurantes, restaurantes, cines, teatros, todo lo que es, etcétera, etcétera. Pues, híjole, ojalá, ojalá que esto sea como nada más un sustito, el que viene un sustito y no pase lo del otro lado. Cuidámonos, gente linda. ¿Y por qué? ¿Qué no tiene esto? Pues yo quisiera saber en qué se inspiran para hacer sus canciones. Uf, pues yo creo que... Bueno, es la experiencia, de repente, no sé, nos pasó una experiencia. Yo creo que todos vivimos una experiencia, ¿verdad? Casi que viene relacionada a lo mismo. Pues cuando se hace una canción, pues nos pega a todos. ¿Por qué? Porque casi vivimos la misma, vamos, algunos de una manera, algunos de otra, pero siempre llega a lo mismo, o sea, a la misma idea de, ¿cómo se llama? De te rompieron el corazón, de que quieres a alguien mucho, de que quieres mucho a tu esposa, quieres mucho a tu novia, X, o sea, viene relacionado a todo eso. El amor siempre se le va a... Digo, la inspiración siempre nace de algo bonito, de algo... La mujer, la mujer, la mujer. Y siempre de una mujer, claro que sí, siempre de una mujer tan bella como la que está aquí. Sí, la verdad, sí, la verdad, sí. Y por ejemplo, Avelina, que hizo la del sapito, ¿qué? ¿Qué le mataron al sapo? ¿Cómo fue? ¡Zapito! ¿No? Exacto, ¿no? ¿El sapito? Sí. Pero bueno, amigo, otra pregunta, otra pregunta, a ver, dice, ¿en qué? Te lo voy a hacer a ti, amigo. A ver, adelante, Chiponcito. ¿En qué se inspiran para hacer sus canciones? Ay, ya, ya la dije. A veces me tocaba, me siento de feo que me la dije. La peor vergüenza que haya ocurrido en el escenario, en la gira. Una que digan, qué vergüenza. No, pues a veces, pues como todo datos, tenemos ratos, este, momentos chuscos. Chuscos, puede ser que a veces estás, este, en el escenario, ¿verdad? Y, y estás bailando y a veces una tarima se mueve y sopas, vas a bajar, y la gente ahí frente de ti, híjole, es algo, algo chusco. Ha pasado, ¿no? Sí, como no. Que están bailando y de repente está. Estaba. Y no está. Estaba, ya no está. Ya no está. Estaba. El vocalista se quejó. Se perdió, se vino. No, se fue. Sí han pasado muchos, muchos así. Aquí el vocalista, decimos, se fue a la tarima. No, se fue a... Puede suceder, también se puede hacer como caído y no está adentro con su botellita. No, son tantas experiencias, Chuponcito, que hemos pasado por aquí, este, como grupo, la verdad, bueno, todos los que somos gruperos nos damos cuenta de todo lo que sucede aquí, de que de repente sales con el pantalón arriscado, de repente este, un botón. El cierre, el cierre bajado también, compadre. El cierre bajado. Sí. Compadre, ¿se sube el cierre o no lo bajamos todos? ¡Vámonos, híjole! Ahora que andaba yo con la banda, por allá, este, pues ya ves que utilizan los pantalones acá, medio, en tu guardón, también como este, ¿no? Así, donde, pues yo traía mis botas un poquito, medio descuidadas ya, ¿no? Y después las pinté, las pinté. Y me arrisqué el pantalón hasta que así. Y no me iba a fijar, ya estaba arriba del escenario con el pantalón hasta que así. ¿Qué es lo sucede? No, yo lo subí, pues, para que no se pintara el pantalón. No, compadre, y el día que dejamos la camioneta en Guerrero y que se le olvida todo el vestuario. ¡Uf, también! ¡No, tantas cosas! Unos tenis, andaban ahí, pues se puso unos tenis. ¡Híjole! ¡Todo se gana el tenis, hijo! Pasa de cero aeróbicos, ¿o qué? Llegó un evento muy, muy importante. ¿Cuál? El día que empeñaron los instrumentos. ¿También? ¡Ah, bueno! Empeñaron los instrumentos. ¡Ay, no! Tú que eres buena conductora, ¿te empeñaron? ¡Ay, Dios mío! ¿Te empeñaron los instrumentos? No, yo no sé qué nos cuenten ellos. ¡No, pues pregúntame! No, yo quisiera saber a qué cantante o a qué grupo admiran. Otra vez lo voy a decir. Ahora, con toda la tierra del motocabo, pues es la verdad. Yo a mí, yo admiro mucho al señor Marco Antonio Solís. Es un genio cantando y, perdón, tiene una voz que me encanta. Unos temas impresionantes. Son los únicos temas que me han hecho llorar. No digo que otros no, pero él tiene muchas canciones que a mí me han llegado al corazón, que me hacen llorar, por decirlo como Tus Mentiras, Si Me Recuerdas, este... Muchos temas, muchos temas, ayer a estas horas, muchos temas. No recuerdo ahorita muchos, pero no puedes los nombres, porque son muchos. Joan Sebastián. Lo voy a terminar. Joan Sebastián. Hay alguna de Joan Sebastián, hay una canción que se llama Ingrato Amor, que es una preciosura. No, no, es que la canta Lisa López. Pero es de él. Ingrato amor, que con tu ausencia no me dejas dormir. Todos mis sueños y dulces pequeños y, y te olvidaste de mí. ¡Ah, caray! Algo tiene ya, que todas las canciones tú sabes. Le digo, ¿cómo? Pero esa no se la sabía, ¿verdad que no? De verdad, entonces yo te leí, estaba esperando, pero yo le digo, ¿por qué te aprendes tantas canciones? Y yo, las que yo canto, se me olvidan. Entonces, hijo, las canciones. No, es que cuando a uno le gusta, le empieza a gustar un estilo de música, le empieza a gustar y se graba uno todo. Yo me sabía casi todas las canciones del señor Marcondón y Solís, casi todas me las sabía. Ahora ya, porque ya, bueno, me entré acá al ambiente que es nuestro, pero yo me sabía todas las canciones del señor Marcondón y Solís. Es que, ¿y a ustedes, por ejemplo, todavía llevan serenatas y eso, o ya no? Solamente, ¿eso le corresponde a los mariachis? Pues yo creo que más a los mariachis, pero también nosotros no nos podemos quedar atrás. Si alguien nos dice, bueno, vamos a una serenata, pues vamos y ahí estamos presentes. Y más si es a una damita que se le estima o que, ah, se le quiere, pues con mayor razón. Ahí estamos en el momento que nos digan. Hay como un chiste que llega el marido con el mariachis y llega el marido con el mariachis y llegan tan, 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 y vieja, vieja, sale la mujer, vieja, ¿cuál quieres? ¿Cuál te gusta? Que suba el del tololoche. ¿Qué te parece si vamos con esto que es reto TikTok? ¡Vámonos reto en TikTok! Bueno, pues les voy a explicar de qué se trata. Lo siguiente. Nos van a poner aquí unos videos y los vamos a tener que imitar en equipos. Y vamos a tener que hacer uno grupal. El que gane, pues va a ser el triunfador. Y el que pierda, va a recibir nuestros famosísimos toques. ¡Ay! ¡Sí, cierto! Así es. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Entonces, mis nubecitas productoras, ¿me pueden poner el primero, por favor? ¡Una, no puede ser productora! ¡Listo! ¿Quieres hacer ese chupón o lo hacemos nosotros? Yo, no, yo, nosotros lo hacemos. Nosotros nos vamos con ese. ¡Va! ¿Es quién? ¿Aquí, pues coges? Yo cojo a mi amigo. Pues así como estamos. ¡Sandoval! ¿Cómo estamos? ¿Cuándo van, no? Yo me cojo a... ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Amigo, por allá, por allá. A ver. Sí, porque yo tengo a mi equipo. Demasiada información. Demasiada información. Listo, amigo. Espérame. Atención, tenemos que ganar. Esto es TikTok y lo están subiendo y nos están viendo la gente en TikTok. Entonces, gente va por ustedes. Así es que, reto a TikTok. Pónganos la madre. Pónganos. ¡Ensayo, ensayo! ¡Ensayo, ensayo! ¡Gracias! ¡Llena la buena! ¡Llena la buena! ¡Llena la buena! ¡Ahí va! ¡Va a chupor! ¡Llena la buena! 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 Que nos vayan comentando si les gustó o si no. Vamos a ver el siguiente, mis nuevecitas. ¿Va a haber votos? ¿Eh? No, no se lo van a llevar así. ¡Llena la buena! ¡Llena la buena! ¡Llena la buena! ¡No importa, no importa! ¡Listo! ¡Sí, sí, sí! ¿Hacemos el grupal? ¡Venga! ¡Llena la buena! ¡Vamos al grupal y que la gente vaya decidiendo quién es el ganador! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, amigos! ¡Venga, venga, aquí! Aquí, aquí. Otro aquí, en medio. Usted, señor, va a irse para allá porque está... ¡Ah, no, sí, está acá! Va para acá, señor. Acá. Sobras uno. Uno, tenemos tres. Ahí estamos los cuatro. ¿Así? Más para los pegaditos, pegaditos, porque seamos todos. ¿Listos? Ahí está, choco. ¡Listo! ¡Venga! Amén. ¡Primer aplauso al equipo de La Meserita! ¡Bravo! 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 ¡Al equipo de Chupón! ¡Bravo! ¡Listo! 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 para que veas como... 10, ahí está... 8 ¡Listo! ¡Listo! ¡Gente! ¡Amonos de eso! ¡Una! ¡3, 2, 1! ¡Ah! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya han hecho! ¡Eso fue! ¡Reto! ¡Tip-Top! ¡Listo! ¡Salud! 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 ¡Salud, amigo! ¡Salud! Entonces, amigo, hijo ¿qué tal? ¿Y tú? ¿De verdad parecías un chamaco de 12 años con el TikTok? Sí. Y no es todo. Hoy, hoy, estamos este... Estamos en vivo en Facebook, en Youtube y hoy nos están visitando en TikTok. Estamos en vivo a todos nuestros tiktokers que están ahí. ¡Besitos! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas gracias! ¿Cierto, no? Así es, Chuponcito, que se suscriban también todos los de TikTok, a Youtube, a Facebook que comenten Es muy importante. ¡Salud, amigos! ¡Salud! 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 ¡Salud porque ganamos! ¡Salud porque ganamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Porque nos robaste el triunfo! ¡Salud porque perdimos! ¡Qué rico para esto! ¡Uh! ¡Híjole, ahora sí está! ¡Me voy a comer la cereza del pastel! ¡Ja, ja, ja! Chuponcito, déjame decirte que tienes un... ¿Cómo se llama? Un equipo de producción muy profesional, muy agradable, muy... muy familiar así. Eso es muy bonito, ¿verdad? Una buena vibra, muy buena vibra. De eso se trata siempre... Y muchas gracias, Chuponcito, por invitarnos a tu programa. No, gracias a ustedes, amigos, porque... de eso se trata. Siempre hay uno, el que quiera entrar a este equipo de producción que es una bendición para su servidor y para la familia de Alberto. Lo comentamos que cada gente, cada cámara, cada persona del staff, de utilería, de todo, hacen su trabajo con tanta pasión, con tanto amor. Con tanto amor, la verdad sí. Y de verdad, aquí hay uno que hay que tratar bien al invitado, porque el invitado se lo merece. Ya lo vi, la verdad, Chuponcito. Muchas gracias a todo corazón. Sí, muchas gracias. Dios te bendiga. A ti y a todo tu equipo y gracias. Gracias. Y sobre todo, la gente, ¿cierto o no? Sí, claro. Así es, a toda la gente que está viéndonos, que nos apoya cada ocho días en este programa Chulada Night Show, muchísimas gracias a toda esa gente también. Híjole. Yo creo que por eso te quieren mucho, por la buena vibra que hay aquí, Chuponcito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y esto lo hacemos con mucho cariño, porque cada jueves llegamos a los hogares con... Ahora estrenamos una sección que se llama este... Tianguis. Tianguis de la grima. Si no nos queremos meter en bronca, si hay problemas, le cambiamos, porque hay uno por ahí. Solamente estamos parodiando y a tratar de hacerlos felices, hacerlos reír. No somos los grandes actores, pero lo queremos hacer. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Claro. Y lo hacemos con mucho amor. Lo vas a lograr, lo vamos a lograr. Claro que sí. Claro que sí. Y de verdad, amigos, y díganme, ¿dónde se están presentando? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué hay? ¿Qué hay en Puerta? Ahorita estamos en el tour de promoción de medios con... Bueno, andamos tocando puertas con ustedes, gracias a Dios nos lo abrieron, les agradezco todo corazón que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí, compartiendo nuestra música con nuestro público. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también queremos decirles por ahí que viene algo por allí en Puerta, un... ¿Cómo se llama? Un... 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 en la mano todo y queremos decirle por ahí que tenemos agenda abierta por ahí con GLC promotion de Guadalajara compadre Memo un abrazo aquí estamos a mi compadre Jorge te mando un abrazo también ellos son los que nos traen aquí exactamente ok saludos Jorge ya estamos por ahí nuestro representante por aquí aquí donde quiera Jorge muchas gracias un abrazo por allá a nuestra compañía de California gracias esperamos su apoyo también con Chuponcito y con todos saludos y un abrazo muy bien y sabes ya amigos pues ya llegó el momento mi querida Meserita pero sabes una cosa vamos a a que nos den sus redes sociales porque es muy importante que la gente sepa que están trabajando entonces si ustedes oyeron la canción viene una viene una que también está muy buena entonces que creen hay para la mujer que a tanto amo o para la que me hizo daño o para la vecina hay un dicho que dice hay un dicho que dice el perro no ladra mientras quiera ladrar mientras camina sin ladrar no te rías tú calma no te rías el tema está lindo de mí pero bueno amigo Sandoval dinos díganos por favor sus redes sociales por favor en nuestra página oficial es Abel Sandoval y los Vientos Oficial en nuestra página donde pueden encontrar todo lo que estamos haciendo lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer ahí es la página Abel Sandoval y los Vientos Oficial y también tenemos por ahí estamos en Youtube en Instagram en todas las redes sociales y ya tenemos por ahí nuestra música también en todas las plataformas digitales para quien quiera comprar o escuchar nuestra música ahí nomás busquen Abel Sandoval y los Vientos y ya van a encontrar todo lo que los cuatro discos que tenemos ya por ahí en las plataformas Amigo, amigo Diga Abel Sandoval y los Vientos Oficial en todas las redes también para la música que ya está en todas las plataformas para que sigan Abel Sandoval y los Vientos no se lo pierdan porque hay unos temas fascinantes para que los escuchen y por favor síganos en nuestras redes igual que a Chiponcito a ver quién tiene más seguidores vamos ya a competencia así como así como así como ¡Salud! ¡Hay que tomar nosotras! Amigo ¡Amigo! ¿Me puede servir otra? Amigo ¡Toma nosotros y le compremos a tomar de todo no, de verdad porque nos dimos cuenta de verdad porque nos dimos cuenta que Chiponcito tiene muchos seguidores y gracias por darnos la oportunidad y vamos a competir como competimos aquí en el 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 ¡Ya se traigo mi amigo! ¡Ya se traigo mi amigo! ¡Ya se traigo mi amigo! ¡Ya se me está bajando! Toda la culpa la tienen los peligrosos ¿eh? ¿Por qué? Amigo no les haga caso pues síguelo mis redes en Facebook Instagram y TikTok como Aleya Maya y también me encuentran en Famosos.com ¡Hola! ¡Vamos! Y también oye y también tienen que vender tus ¿cómo se llaman? tus besos apretados ¿cómo se llaman? Conjuntos deportivos en Night in Boutique Conjuntos deportivos al final ¿sí eres hombre? Sí tenemos de todo Los de hombre qué chulo se les ve ¿te ves poquete? No, de verdad te los pones no tienes pero esos te los realzan tienen efecto push-up ¿Alicia tiene un efecto push-up? push-up push-up haz de cuenta si tienes los dedos chiquititos te pones uno de estos se te ve chulo 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 ¿dónde hay? ya pidieron cuatro ya pidieron cuatro ya se perdieron ya hay muchos pedidos no, entonces aquí va a terminar con todo el producto amigos ya saben si esto les ha gustado yo su servidor chuponcito estoy como cada jueves aquí con la meserita la producción hoy nos tocó este grupazo que no se va no se va todavía hay un tema no sé qué la producción nos diga pero está de lujo este tema y ya saben búsquenos en todas las redes sociales como chuponcito y ya saben la oficial y por favor quiero decir el tema ya que nos están viendo en tiktok lo del tema que empezamos con lo de denunciar a la página de la persona chupon show ayúdenos por favor se está robando todo el producto que nosotros con mucho trabajo mucha dedicación mucho esfuerzo lo estamos haciendo y que una persona llegue y nada más lo monte en su página no se nos hace leal entonces por favor ayúdenos a denunciar esa página en tiktok facebook youtube las que